Esto va, esto que sigue está en nuestro primer álbum, segundo pasado Necesito que canten conmigo, ¿qué? El temor lo devastó todo Hasta la sonrisa que compartí en el espejo Desapareció, se desapareció Los gastos para luchar Ya no los quiero encontrar Solo esta esperanza No haber fallado No haber dejado fallado No, no te encuentro más de ti No, te siento más de ti No te quiero sentir Ya no hay más que esperar Esa rutina de comprender Me mantiene a plote Solo esa culpa Por no haber tratado No haber dejado tratar No, no te encuentro más en ti No, no te encuentro más de ti No, no te encuentro más de ti No, no te encuentro más de ti De no haber tratado No, no, te encuentro más en mí No, te siento, yo no te puedo sentir No, te encuentro más en mí No, no Te siento más en mí Ok, en esta parte canta conmigo ¿Qué? ¿Sí o no? Oye, van ustedes Otra vez Otra vez Otra vez ¿Cómo has visto en mis ojos? ¿Le están echando o no? ¿Le están echándola? ¿Le está rockeando o no? No, 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 no De nuevo Wow 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 No Wow Wow Eso Wow Oh, 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 no Oh, oh Oh, oh, oh Muy bien, muy bien